Buen día, mi nombre es Federico González y a continuación vamos a ver las características y funcionamiento de un circuito serie. Ahora, para entender el funcionamiento de un circuito serie tenemos que entender la teoría básica de operación de un circuito. Ahí en la gráfica estamos viendo una fuente de alimentación de 12 voltios con una resistencia de 68, 100, 100 también y 330 ohmios. En este momento estamos viendo un arreglo cerrado, es decir que la corriente eléctrica en este circuito solo va a funcionar o solo va a pasar por un camino, por un solo camino. En este circuito también vemos nuestra fuente de alimentación, como les decía anteriormente, es de 12 voltios. Vamos a tener cuatro elementos que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver qué pasa con el voltaje, vamos a ver qué pasa con el valor resistivo conforme pasa el voltaje, vamos a ver qué pasa con la potencia eléctrica y vamos a ver qué pasa con la corriente eléctrica. Tenemos unos elementos específicos dentro de este circuito y los vamos a analizar a continuación. Entonces dentro de este arreglo cerrado que estamos viendo vamos a ver una serie de características. Ok, entonces ¿cuáles son las características de nuestro circuito serie? La primera característica que es una de las más importantes es que la corriente es constante en todos sus puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la posición o donde esté la resistencia, cada resistencia va a llegar la misma corriente. Porque como es un arreglo completamente cerrado, la corriente es la misma en todos sus puntos. Esa es una de las principales características. La segunda es que el voltaje va a variar. El voltaje no va a ser constante en todos sus puntos. Es decir, yo voy a tener un voltaje en una resistencia y otro voltaje en otra resistencia. Pero ¿de qué depende que ese valor varíe? Que ese valor sea diferente. Depende de lo siguiente. Depende de qué tan alta sea la resistencia. A ver, nosotros tenemos una ley llamada la ley de Ohm. La ley de Ohm, como lo habíamos visto en cursos pasados o en clases pasadas, la ley de Ohm tiene unas características y es que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y es directamente proporcional a la resistencia. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente eléctrica. En este orden de ideas, vamos a ver lo siguiente. Entre mayor sea la resistencia, mayor va a ser el voltaje. De ahí que tenemos esa segunda característica que el voltaje varía directamente proporcional al valor resistivo. En tercer lugar, tenemos que la resistencia eléctrica y la potencia eléctrica son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da por la siguiente razón. Habíamos visto en los dos puntos anteriores que la corriente es constante. Pero que el voltaje varía. Es decir, la potencia eléctrica tenemos que entender lo siguiente. La fórmula de la potencia eléctrica es el producto del voltaje por la corriente. En este orden de ideas, si yo aumento cualquiera de estos dos elementos, pues la potencia eléctrica va a aumentar. Pero esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Es decir, que si yo voy a variar alguno de estos elementos, pues no lo puedo hacer con la corriente porque es constante. Lo tengo que hacer con el voltaje. Y el voltaje, ¿qué depende? De la resistencia eléctrica. Entonces, entre mayor sea esa resistencia, mayor va a ser el voltaje y por ende, mayor va a ser la potencia eléctrica. Ahí está la razón de este tercer fenómeno que ocurre con el circuito serie. Ahora, otra cosa importante es que para su análisis, para el análisis de este circuito serie, se aplica una ley llamada la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Y qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de los voltajes en una malla es cero. Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo sumo todos los valores individuales de voltaje, voy a tener el valor de voltaje de la fuente de alimentación. De este modo, yo lo que hago es repartir el voltaje. Es decir, yo tengo una fuente de alimentación y esa fuente de alimentación se me va a repartir toda en sus resistencias. Pero, ¿de qué depende o bajo qué factores se va a hacer que una sea más o que un voltaje sea mayor o que otro voltaje sea menor? Como lo veíamos en el segundo punto, el voltaje varía de una manera directamente proporcional al valor resistivo. Entonces, eso significa esa ley de voltajes de Kirchhoff, que todos los voltajes se van a repartir equitativamente en todos sus puntos, de modo que el voltaje que estoy generando es igual al voltaje que se está repartiendo. Para entender esto, también es necesario entender que la malla, de lo que estaba hablando anteriormente, es un arreglo cerrado de dispositivos eléctricos y electrónicos. Es decir, es un camino cerrado donde toda la corriente eléctrica va a pasar, donde se completa un circuito completo. Donde se da un circuito completo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar el circuito que habíamos tenido en nuestra primera gráfica? Para entenderlo un poquito más. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a verlo a partir del divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una fórmula que vemos aquí, donde dice que el voltaje en una resistencia N es igual al voltaje total por ese valor resistivo N sobre la sumatoria de resistencias. Quiere decir que esta ley lo que me va a dar es como una proporción de voltaje versus valor resistivo. Y estoy teniendo en cuenta aquí varios factores. El valor de voltaje total de la fuente. Estoy teniendo aquí en cuenta el valor individual de la resistencia. Y estoy tomando en cuenta las resistencias completas. Entonces, aquí vamos a analizar la primera resistencia. Veamos que la primera resistencia es de 68 ohmios. El voltaje de la fuente de alimentación es de 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que 12 voltios por 68 ohmios dividido 598, que es la sumatoria de 68 ohmios más 100 ohmios de la R2, más 100 ohmios de la R3, más 330 ohmios de la R4, nos da en total 598 ohmios. Y esta proporción nos da 1.36 voltios. En la segunda resistencia tenemos los 12 voltios por 100 ohmios dividido 598 ohmios. Esto nos da 2 voltios. En la tercera, como tenemos el mismo valor resistivo, pues el resultado va a ser igual. Y en la cuarta tenemos los 12 voltios por 330 ohmios dividido 598, nos da 6.62. ¿Qué analizamos acá? Mira, miremos que la menor resistencia entre todas estas cuatro es de 68 ohmios y el voltaje total fue 1.36 voltios. Mientras que la última resistencia, la 330 ohmios, tuvo un valor de 6.62 voltios. Quiere decir que el voltaje fue mayor ahí. Ahora, ¿dónde aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff que habíamos visto anteriormente? Aquí, sumando los voltajes individuales. Si sumamos 1.36 voltios más 2 voltios más otros 2 voltios más 6.62, nos dará una aproximada de 11.98 voltios. ¿Por qué no nos da los 12 voltios? Porque no tuvimos en cuenta todos los decimales que nos daba la ecuación. Otro paso para entender este circuito es ver cuál es la corriente del circuito. Y para esto aplicamos la ley de ohm. En la ley de ohm tenemos lo siguiente. Que la corriente total es igual a 12 voltios sobre... Y la resistencia total es 598 ohmios. ¿Por qué 598 ohmios? Porque en un circuito serie la resistencia total es igual a la sumatoria de resistencias. Y este dato ya lo hemos hallado en los puntos anteriores. Si dimos 12 voltios dividido en 598 ohmios vamos a tener en total 20.06 miliamperios. Esta corriente va a ser la misma para la R1, la R2, la R3 y la R4. Va para pasar en todos esos puntos la misma corriente. Ahora, otro elemento también importante para tener en cuenta y que es la aplicación del principio que vimos anteriormente de la potencia eléctrica versus resistencia eléctrica es la siguiente. Si yo multiplico los 20.06 miliamperios por 1.36 voltios voy a tener 27.29 milivatios. Es la primera potencia eléctrica. La potencia de la resistencia 2 va a ser 20.06 miliamperios porque la corriente es la misma por 2 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí yo tengo 40.12. La potencia de la resistencia 3 también va a ser igual porque tenemos los mismos valores. Y por último en la resistencia 4 tengo que 20.06 miliamperios por 6.62 voltios nos va a dar igual a 132.79 milivatios. ¿Con qué vemos acá? Que la resistencia mayor fue 330 ohmios y por ende la potencia mayor fue 132.79 milivatios. Aquí estamos viendo la aplicación de la ley de potencias y estamos viendo la aplicación de todos los principios de manera matemática. A continuación vamos a ver este mismo proceso en el simulador. Ahora vamos a ver nuestro circuito por en el simulador. Ya lo vimos matemáticamente, vimos su cumplimiento de los principios pero matemáticamente, lo vamos a ver ahora desde una herramienta de simulación. Este simulador se conoce como TINA Pro y vamos a ponerle los mismos datos, a entrarle los mismos datos que vimos matemáticamente a ver si podemos comprobar las mismas leyes o los mismos principios del circuito serie. Entonces vamos a comenzar poniendo una fuente de alimentación y le vamos a ponerle un valor de 12 voltios. ¿Listo? 12 voltios. 12 voltios. Ok. Listo. Vamos a poner una R1 y le vamos a poner que son 68 ohmios. 68 ohmios. Le vamos a poner una segunda resistencia equivalente a 100 ohmios. Listo. Vamos a poner una tercera resistencia equivalente a otros 100 ohmios. Lo vamos a dejar así tal cual. Y por último vamos a poner una resistencia de 330 ohmios. Listo. Ahora vamos a interconectar los diferentes dispositivos. Listo. Interconectamos acá. Interconectamos. Y vamos a ver. Vamos a interconectar acá. Ahora, ¿qué nos falta para poder ver en este simulador los diferentes elementos, las diferentes variaciones? Vamos a poner un medidor. Un medidor de voltaje y un medidor de corriente. Primero vamos a comprobar las mediciones de voltaje individual. Y después vamos a ver la comprobación de la corriente del circuito. A ver si tienen una relación con los hallazgos matemáticos que logramos. Entonces, para esto vamos a ubicar un multímetro. Algo para tener en cuenta en cuanto al multímetro es que siempre que vamos a medir un voltaje lo vamos a conectar en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Estamos armando un circuito paralelo resistencia-multímetro. Cuando hacemos esto vamos a ver un principio que lo vemos posteriormente en el circuito paralelo que es el voltaje es igual en todos los puntos. Por lo tanto, si yo coloco mi medidor en paralelo con la resistencia el voltaje que pasa por la resistencia va a ser el mismo voltaje que pasa por el medidor. Por eso, cuando uno mide voltaje se coloca en paralelo. Entonces vamos a colocarlo acá. Vemos aquí que nuestro medidor está seleccionado en voltaje y está seleccionado en corriente directa. Todo lo que estamos trabajando es corriente directa. Entonces vamos a ponerlo acá. Les recuerdo, la corriente directa es aquella que no cambia con respecto al tiempo, que siempre se mantiene constante. Y tenemos acá el otro medidor. Acordémonos que nuestro hallazgo matemático fue 1.36 voltios. Entonces vamos a ver cuál es el voltaje que nos dio acá. 1.36. Vimos que se cumplió. Vamos a ver ahora la otra resistencia. Esto. Vamos a eliminar aquí esta. Vamos también a eliminar esta. y vamos a colocar el medidor en la de 100. Entonces colocamos aquí el negativo. Y como pueden ver, estoy haciendo un paralelo entre la resistencia y el medidor. Y colocamos aquí 2.007. En nuestra medición matemática había sido 2 voltios. Con lo que por aproximación tenemos 2.007. Simplemente son 7 milivoltios de diferencia. En la segunda resistencia nos va a dar lo mismo porque el valor resistivo es exactamente igual. Sin embargo, comprobémoslo. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué yo pongo el negativo siempre como mirando este sitio? Porque la fuente de alimentación aquí me está mostrando el positivo. Entonces, este que está aquí es el positivo. El que más se aproxime a este punto es el positivo. Y el otro es el negativo. Ok. Vamos a ponerlo. Por último, vamos a ver aquí el voltaje que tengo en mi última resistencia, en la R4. Entonces, colocamos aquí el multímetro y colocamos aquí el positivo. Y aquí el negativo. Aquí el positivo. Y aquí el negativo. Activamos el circuito y nos dice 6.62. Por lo tanto, estamos viendo que se cumplen todas las mediciones de voltaje. Por último, vamos a medir la corriente. Para medir la corriente tenemos que tener algo muy presente. Esto es algo de suprema importancia. La corriente, cuando se va a medir en un circuito, se tiene que medir en serie con lo que yo voy a medir. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos acá, tenemos un circuito serie. Porque la corriente sigue una misma ruta. Si yo desconecto cualquiera de estos dispositivos, pues la corriente no va a fluir. Ahora, ¿qué pasa con esta medición? Como vimos anteriormente, la corriente es la misma en todos los puntos. Por lo tanto, el medidor tengo que colocarlo en serie con lo que yo estoy midiendo. Con eso, la corriente que pasa por el medidor va a ser igual a la corriente que pasa por todo el circuito. Esa es la razón por la cual yo tengo que conectarlo en serie. Vamos a setear nuestro medidor y le vamos a decir que queremos medir corriente en DC. Entonces, vamos a desconectar aquí estos puntos. Vamos a borrar aquí esta línea. Y lo que vamos a hacer es completar el circuito. No lo vamos a poner acá, porque esto es para voltaje y para resistencia. Lo vamos a colocar aquí. Este es nuestro punto positivo. Nuestra referencia positiva es esta. Y vamos a colocar nuestra referencia negativa. Listo. Y lo que vamos a hacer es activar el circuito para ver qué es lo que sucede. ¿Cuál es el valor de corriente? 20.07, como habíamos hallado matemáticamente también nuestro circuito anteriormente presentado. A continuación, vamos a ver el montaje práctico del circuito y les voy a mostrar cómo se miden los voltajes en las resistencias ya previamente seleccionadas. Bueno, vamos ahora a hacer la medición de nuestro circuito serie presentado. Aquí tenemos nuestro circuito serie. Vamos a ver acá nuestra resistencia de 68 ohmios. ¿Por qué sabemos que es 68 ohmios? Por sus franjas de colores. Azul, gris, negro. Aquí tenemos nuestra resistencia de 100 ohmios. Esta resistencia de aquí y esta resistencia de acá. Café, negro, café. Y por último tenemos nuestra resistencia de 330 ohmios. Acá la tenemos. Naranja, naranja, café. Entonces lo que vamos a hacer es ver la medición de cada una de ellas. Como les decía anteriormente, cuando uno va a medir un voltaje se tiene que hacer en paralelo. Entonces vamos a medir primero nuestra resistencia. La primera resistencia. 1.35 voltios. La medición del simulador nos dio 1.36 igual que la medición matemática. Tenemos un pequeño error aquí. Ahora, ¿por qué se puede ver esos errores? Esos errores se deben a que las resistencias eléctricas tienen una franja de tolerancia. En estas cuatro resistencias tenemos una franja de tolerancia de 5%. Una dorada. Por eso los valores medidos y los valores calculados pueden diferir. Pero no difieren tanto. Vamos a ver el segundo. 2.02. En la anterior había sido 2 voltios. En el otro 2.007 voltios. Vamos a ver esta. Ahora, miren que yo siempre dejo el positivo o mi punta roja que es la punta positiva, siempre la dejo lo más cercano posible al positivo del circuito. Entonces aquí lo tenemos. 1.97. Miremos que los valores, aunque los valores teóricamente son iguales, en la práctica no van a ser iguales. Como lo que les dije anteriormente. El código de colores identifica un valor que puede variar en cierta proporción. Y por último, en la 330 ohmios, acordémonos que el valor fue 6.62 voltios. Aquí cuánto nos da. Vamos a verlo. 6.65 voltios. Tenemos variaciones. Ahora vamos a ver el voltaje total del circuito. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomando en cuenta todo el voltaje acá. Acordémonos que por ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje que yo tengo aquí, aquí, aquí y acá, si yo los sumo todos, voy a tener el equivalente a la fuente de alimentación. Si ustedes analizan aquí o si ustedes pueden ver aquí el display, vamos a ver 12 voltios, una entrega de 12 voltios. Vamos a ver si esos 12 voltios están llegando a todo el circuito. Entonces colocamos aquí nuestro negativo, nuestro positivo, y tenemos aquí 1.99 voltios. El margen de error, la verdad, es muy mínimo y casi despreciable. Entonces aquí, con esto concluimos nuestra explicación del circuito serie. Espero que la teoría que hayamos visto y la práctica de esta medición les haya podido hacer referenciar a ustedes los principios básicos de este circuito. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este circuito en aviación? Es importante tener en cuenta que un circuito serie es un circuito en donde la corriente es la misma en todos los puntos. Y su aplicación más práctica es en todo lo que tenga que ver con protección del circuito. Más adelante ustedes van a encontrar que los dispositivos eléctricos de protección de una aeronave pueden ser fusibles o pueden ser circuit breakers. Estos circuit breakers y estos fusibles están seteados a un valor de corriente específica. De tal modo que la corriente que pasa por el dispositivo de protección va a ser igual a la corriente que pasa por el dispositivo o elemento que están protegiendo. En este orden de ideas, como la misma corriente pasa por los dos sitios, si hay una sobrecorriente a causa de cualquier circunstancia, va a suceder que el dispositivo de protección, al censar la misma corriente, va a impedir que esa sobrecarga produzca un incendio o una falla catastrófica en la aeronave. Muchísimas gracias. Gracias.